que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a power glides de la línea universe la línea universe clase voy ayer de atacar a tommy y pues aquí lo tenemos amigos y amigas en un muy bonito color rojo tal y cual debe ser power glides no como el color blanco que nos dio hasbro y pues este es una muy bonita representación de ese minibot que pues a varios de nosotros nos gusta minibot en un tamaño voy ayer a esto si me parece espectacular para que se den una idea del tamaño se los voy a poner aquí junto a galvatron de hecho extinción y pues ahí vemos que es bastante pues bastante grande nueva comparación de este voy ayer así eran los las figuras este hace algunos años y pues la verdad es algo que se extraña power glides viene con un arma que es así como un cañón de este de barril como una ametralladora de de barril se llama no recuerdo y pues se pone aquí abajo y pues si está está chido este viene con electrónicos este es el sonido de cuando se bueno se pone es un sonido de en pleno vuelo tiene tres sonidos este no me trae ahora sí uno de encendido y pues ahí se escucha viene aquí atrás con sus turbinas pues prenden y apagan unos foquitos al igual que en la cabina y la verdad es que está bastante divertido viene ahí con sus este trenes de aterrizaje acá abajo y giran tiene un buen detalle la figura está bastante pesada y bueno vamos a que vamos a transformarla es este es sencillo vamos a hacerlo vamos a empezar por vamos a empezar por aquí atrás estas cosas se doblan así esto vamos a hacerlo hacia atrás esto vamos a bajarlo y esto de una vez vamos a desengancharlo de aquí lo hacemos hacia acá atrás de esta manera y no tarda en escucharse un sonido bastante agradable que nos va a estar esté dando lata por un rato hasta que lo termine de transformar separamos de aquí las piernas las giramos de esta manera aquí voy a subir estas partes de aquí voy a girar ahí ya va tomando forma estos 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 se quedan así esto va a escucharse muy bonito oyeron qué padre se escucha otra vez ahí hace clic subimos este y aseguramos esta y empezó a hacer ruido sacamos aquí la cabeza la giramos y aquí vamos a girar subir y vamos a poner asegurar los postes que están aquí en las salas que lamentablemente es el único seguro que hay para para asegurar las para asegurar las estas salas que van a formar los hombros solamente tiene un poste él está pequeño y el material es un plástico rígido lo cual va a provocar que al paso del tiempo se vaya venciendo la figura está nueva está bastante rígida vamos a abrir un poco los muslos aquí ok ahora las manos vamos a girar así y aquí vamos a sacar los puños de esta manera y los trenes de aterrizaje nunca los metí jaja vamos a hacerlo como de este lado ahí está perfecto y pues ahí está amigos amigas power glide en todo su esplendor bastante bueno me hubiera gustado nada más que fueran blancas los brazos estuve a punto de de intercambiarle los brazos con el de hasbro pero pues ya no tengo el de hasbro y pues eso es con el con el objetivo de que se parezca más todavía a la figura de G1 vamos a poner bueno ahí lo vemos no trae su arma pues trae un misil que que asegura bastante bien y dispara muy power muy muy power muy fuerte ahí está y pues vamos a ponerle aquí como ya se dieron cuenta los electrónicos siguen funcionando resulta que quedan aquí abajo abajo de esta pieza y pues podemos seguir presionándola abajo de esta pieza y creo que voy a ampliar la toma porque si no me van a luchar me voy a estar en la cara pero bueno vamos a hacerlo más para atrás ahí sí y pues ahí está amigos y amigas una figura bastante grande articulaciones los brazos giran completamente se desafan en los seguros esto es un guimique no vayan a pensar que es un defecto de fábrica eso es una está hecho a propósito los brazos giran tiene pues articulaciones de de cuerda la cabeza gira y no quiero girar la 360 porque resulta que cuando activamos los electrónicos y vamos a ponerlo cerca miren que bonito este los focos también prenden si el pecho pues sigue sigue funcionando y ahí lo tenemos vamos a aprovechar la la toma para el thumbnail del youtube jeje piernas bueno tiene parte de que es parte de la transformación pero pues tiene articulación en la cintura piernas bastante buen rango de movimiento bastante buen rango pues ya se dieron cuenta que tiene unas articulaciones aquí bastante sólidas o bueno los pies también pueden girar un poquito así en ángulo arriba y abajo muy bien y paremos de para el de contar las como se llaman las articulaciones vamos a hacer una pequeña comparación de tamaño para que vean el tamaño de este no que mentiroso soy este no es un voyager este es un ultra 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 si ultraclass discúlpenme por favor dije que era un ultraclass y pues el ultraclass está de este vuelo está más grande que un voyager y pues de una vez vamos a a ponerlo aquí así junto a un leader class y vemos que está bastante grande vamos a ponerlo con con esta RC que está que está de improviso aquí no estaba planeado que saliera rápidamente ahí la vemos si bueno ya la vieron una dos tres vamos este si es que no tenía pensado poner arse nada más los iba a poner a ellos y pues ahí lo tenemos un ultraclass bastante bueno y para hacer un mini bot como que para hacer un ultraclass está medio raro el asunto bueno es una figura bastante bastante recomendable sobre todo si les son este si son jauneros y algo que debemos que no puede faltar mencionar es que tiene una referencia a uno de los episodios de la serie que es aquí abajo un y ahí se alcanza a ver es un pequeño corazón si un corazoncito mirenlo también tiene su corazón muchos de ustedes y tal vez otros no lo recuerden o no lo recordaban Powerglide se enamora de una bella chica y no es una robot es una chica humano en uno de los episodios pues pues que es donde es protagonico y pues esta no es tierna pero digamos que muestra el lado el lado amoroso de los de los robots de los autobots consiganselo también está la versión de de Hasbro la versión roja pero y bueno el esquema de colores no me atrae tanto este está muy bien todavía lo he llegado a ver por ahí en algunas tiendas este medio raras a las que no bueno por ahí búsquenle todavía lo llegan a encontrar se los recomiendo bueno este pues creo que es todo por el momento y pues amigos este es Powerglide de Transformers Universe clase ultra de Hasbro no perdón de Takara y pues está está muy bonito gracias nos vemos en el próximo video cuídense chao y 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